Hola chicos, aquí Kakagoto 77 y me encontré con esto afuera de lo que es Palacio Nacional pero de la entrada de prensa esto ahorita está en estos momentos, miren, se los voy a enseñar las instituciones de atención a víctimas deben de ser integradas por personas competentes y empáticas si no las hay, capacítenlas ubicamos pocas personas con esas características señor presidente, cumpla con su trabajo del Estado mexicano debe organizarnos verdad, justicia y reparación ¿por qué vivimos? porque vivos, se los llevaron vivos, los queremos desde hace ocho años realizamos el no festejo del 10 de mayo una triste, infinita agonía mi corazón, tu ausencia, triste realidad que el llanto nos arranca más tengo en mi tristeza una alegría que algún día te voy a encontrar, hija, solo vivo para encontrarte señor presidente, solicito, exija al gobernador de Durango investigar el secuestro de mi hija Mara Suba Teresa secuestrada en la capital del Estado en Durango el 29 de noviembre de 2010 miren, se las voy a enseñar para que Ciudad de México octava marcha de la dignidad nacional madres buscan a sus hijos e hijas verdad y justicia que ya son ocho años que nos pasamos un 10 de mayo sin festejar porque no hay hijos sin hijos no hay festejo queremos a nuestros hijos como sea queremos a nuestros hijos señor presidente queremos a nuestros hijos basta de simulación los queremos ya mañana otro 10 de mayo sin festejo ocho años buscando a nuestros hijos miles de madres mañana de nuevo marcharemos del monumento a la madre a las 10 de la mañana nada que festejar donde están búsqueda real ya no más simulación queremos encontrarlos donde están nuestros hijos donde están queremos búsqueda ya no más simulación otro 10 de mayo sin festejo miles de madres gritando pidiendo justicia donde están ¿dónde están nuestros hijos? ¿dónde están? 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 ¿dónde están?